Hola, ¿qué tal amigos Sapiens? En este video vamos a ver cuáles son las mejores ciudades para vivir de todo el mundo. Según el diario de Económica, las personas en la actualidad están muy preocupadas por los temas medioambientales. Es por eso que este listado de las 10 mejores ciudades para vivir en el mundo se caracterizan por tener programas sociales donde se les trate de dar a sus habitantes una buena calidad de aire y que tengan políticas medioambientales bien implementadas y serias. En el puesto 10 tenemos la ciudad de Adelaida, en el continente australiano. Cuenta con una población de aproximadamente un millón y medio de habitantes. En el puesto 9 está la ciudad de Copenhague, en el país de Dinamarca. Es la ciudad que más gente tiene en este país, como además es su centro financiero y científico. Fue denominada la capital verde de Europa en el 2014. También es una de las ciudades con uno de los mejores salarios, con un promedio de 1.900 euros. También es una de las ciudades más caras del mundo. En el puesto 8 tenemos a Tokio, Japón. Este es el eje central de la cultura, el entretenimiento, la política y la economía del país. Su calidad de vida y sus políticas públicas lo han incluso hecho sede de los Juegos Olímpicos. En la posición 7 tenemos a Toronto, Canadá. Es la ciudad más grande de Canadá, con más de 2 millones y medio de personas, la capital económica del país y uno de los ejes financieros principales en el mundo. Vancouver, Canadá. En el puesto 6 tenemos una ciudad que no tiene un millón de habitantes. Se sabe que las políticas públicas en cuanto a la seguridad y el medio ambiente son de las más avanzadas del mundo. Lo cual genera una calidad de vida muy alta. Puesto 5. Calgary, Canadá. Aunque no es una de las ciudades más conocidas, se sabe que es un importante centro productivo e industrial, donde también se destaca la agricultura y el turismo. Llegando al puesto 4 tenemos a Osaka, Japón. Además de ser una de las ciudades más visitadas por los turistas, también es uno de los centros industriales más importantes del país. Esta es una ciudad que cuenta con 3 aeropuertos, gracias a que tiene grandes atractivos turísticos que la hacen una ciudad indispensable de visitar. En el puesto 3 encontramos a Sydney, Australia. De esta ciudad se destaca que tiene un proyecto al año 2030, cuya meta es convertirla en una ciudad ambientalmente sostenible. Esto ha hecho que escale rápidamente hasta la tercera posición. Melbourne, Australia. En el segundo puesto. Aquí hay una gran cantidad de actividades culturales y una industria próspera. Esta ciudad también ha sido sede de los Juegos Olímpicos. También aquí se corre una de las válidas de la Fórmula 1. En el puesto número 1 encontramos la hermosa ciudad de Viena, en Austria. Tiene un gran sistema de escuelas públicas y una importante agenta cultural. Es rica en historia y se ha adaptado perfectamente a la modernidad. Esta ciudad está ubicada a la orilla del río Danubio y ha sido cuna de grandes artistas reconocidos histórica y mundialmente.